Y a ver, Carlos, ¿alguna receta para veganos? Bueno, a ver, yo creo que aquí es muy útil el recurso de las hojas texturizadas, ¿vale? Por ejemplo, tienes la opción de utilizar el tofu y marinarlo y tal, creo que es un poco un proceso más complicado, pero las hojas texturizadas se prestan mucho a, como tiene esa forma granulada, sí que recuerda un poco a la textura de la carne picada, ¿no? Entonces, al final con las hojas texturizadas la hidratas previamente, luego la secas y coges, como estábamos comentando antes, cuando estás haciendo tu pisto de verduras para la semana y la incorporas dentro, ¿no? Y al final tienes un plato con bastante vegetal, con bastante proteína y con base de carbohidratos. Al final la soja texturizada, como es 50 carbohidratos, 50 proteínas, tienes un plato súper completo. Esta soja texturizada la puedes cocinar con más especias, sin tomate ni nada, y la puedes utilizar para las ensaladas. Yo la soja texturizada a veces la he utilizado incluso antes de hidratar como opción de cereal para el desayuno, ¿no? Por ver opciones. Y, bueno, a mí es que así crujiente es la opción que más me gusta. Pero que creo que es uno de los productos veganos que tiene un valor nutricional interesante y que si lo comparamos con otros, pues yo la verdad es que este ingrediente sí que lo veo bastante más versátil que a lo mejor el tofu o el seitan o el tempeh que tienen sabores más peculiares, a excepción del tofu que no tiene nada de sabor si no le añades cosas. Vale, considero que son consejos también bastante útiles. Y ahora, la comida típica que solemos hacer a la plancha, carne, pescado, o el propio arroz que normalmente lo cocemos y poco más. ¿Qué harías para darle un poquito más de sabor a esta receta? Pues, a ver, yo creo que sí que es verdad que cuando nos presentamos el plato blanco con el arroz blanco y la merruza o el pollo, ¡fuá! Es un día bien, pero claro, cuando piensas en el resto de tu vida no puedes hacerlo así. Entonces, con el arroz es muy sencillo, es decir, tú lo puedes aromatizar con un poco de ajo y laurel. Es decir, incluso directamente en el vasito este que tenemos de microondas puedes poner el ajo y el laurel dentro, que aunque sea un minuto algo de sabor te va a coger. Pero, todavía más sencillo, haces el arroz, hablamos siempre de método rápido, método para gente que no tenga tiempo. Puedes hacer el arroz de un minuto en la sartén, en el microondas, lo abres, lo echas en la sartén y lo rehogas, lo salteas con un poco de pimentón dulce, ya te ha cambiado el color, ¿vale? Ya tienes un arroz rojo. Marcas un poco de salmón en la sartén y en vez de presentarte el salmón típico plancha, lo loncheas como un tataki y lo insertas como en una brocheta. Y te plantas la brocheta de salmón encima del arroz. Y dices, qué tontería, pero si es lo mismo. Dices, claro, claro, si es que es lo mismo. Pero no es lo mismo. Es decir, esto es como si tú vas a un restaurante y te lo sirven todo desparramado, te lo sirven bien presentado. Es decir, la presentación cuenta, yo creo que a días sí y a días no. Pero los días que estés muy harto, presentártelo así va a hacer una forma diferente. Puedes hacerlo al revés. Puedes sellar el salmón, retirar el salmón, dejar que enfríe y echar el arroz en el aceite del salmón. También te va a coger mucho sabor. Teo con el salmón, lo puedes hacer con el pollo, o sea, me da igual. Puedes hacerlo con gamas congeladas, que con las gamas congeladas también tenemos otro gran recurso. Todo esto yo creo que podemos utilizarlo para salirnos de los clásicos blanco sobre blanco. Por ejemplo, antes de ayer creo que hice una receta y puse un calabacín, lo puse a rollos y le puse simplemente carne picada y tomate dentro. Entonces, ¿es lo mismo? Dices, no es lo mismo. No es lo mismo presentártelo así que hacerte una hamburguesa con calabacín a la plancha. Pues probablemente sobrecocido al lado como guarnición. Porque aquí ya entra también la parte de que la receta que hice te la comes con las manos. Y ya lo asocias más a picoteo, lo asocias más a cheat meal, por decirlo de alguna forma. Y sigue siendo con un volumen calórico muy controlado. Vale.